Hola, hoy me dirijo a todos ustedes para, en estas épocas que estamos ya a pocos días de llegar a la Navidad, una Navidad más. Todos vivimos la pandemia. Hoy yo creo que es tiempo de reflexionar y vivir la Navidad como si fuera la última Navidad. Con esa emoción, con ese deseo de vivir y disfrutar cada día, porque no sabemos qué nos depara el destino. Por eso hoy los invito a que vivamos esta Navidad como si fuera la última. Pero también les quiero decir a todos ustedes, pues lo mejor, ustedes saben que lo primero que tengo que decirles gracias, porque siempre he sentido ese apoyo de todos los habitantes del municipio. Y hoy que tengo la oportunidad, les deseo éxito, salud, felicidad y que Dios los colme de bendiciones. Que pasen una feliz Navidad y un mejor año nuevo.